La Comisión Accidental, encargada de investigar los documentos entregados por Sergio Zuluaga, Contralor General de Antioquia, a raíz de la polémica cirugía estética que se practicó en el Hospital La María, le solicitó a la Contraloría General de la República que intervenga en el caso. Para, digamos, hacer un análisis objetivo de la situación, que interviniera el caso y realizara las investigaciones pertinentes. Para varios diputados es prioritario que se conozcan pronto los resultados de esta investigación. Tenemos que empezar a conocer qué es lo que se está manejando en el Hospital La María y que ahora con una nueva gerencia se implementen los correctivos del caso. Este martes en la asamblea esperan conocer la situación actual del Hospital La María, por eso citaron también al secretario de Salud de Antioquia Héctor Jaime Garro. Lo que tenemos nosotros que entrar a revisar son los actos administrativos de esas personas. Nosotros esperamos que el doctor Héctor Jaime Garro mañana nos entregue un diagnóstico de lo que viene sucediendo. Los polémicos procedimientos quirúrgicos realizados en La María le acostaron el puesto al gerente William Marulanda.